Hola, mi nombre es Lorenice, vengo del Colegio Binoamericano y estoy con mis amigos disfrutando de un recorado y saco un poco verano. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Nicole Martínez, vengo del Colegio Binoamericano y aquí estamos en un poco de agua con mucho disfrutando de unos ricos en los espaldos. ¡En Hacto! ¡En Hacto! ¡En Hacto!